Este día en horas de la mañana, la unidad ha procedido a realizar 33 allanamientos. Básicamente consiste en materialización de medida cautelar dentro del proceso de extinción de dominio. Estos allanamientos, estas materializaciones son como resultado del complemento de investigación que se está llevando a cabo producto de la investigación que se realizara en el caso del presidente Elías Antonio Saca. Vale decir que todos estos inmuebles están relacionados de forma directa con esa investigación. ¿En qué sentido? Muchos de ellos fueron adquiridos durante el periodo que esta persona estaba enviando fondos de casa presidencial. Aparte de eso, se están materializando tres bienes productivos que también fueron utilizados para poder encubrir la forma en que se estaban enviando los fondos. Esta totalidad de inmuebles podemos decir que tenemos tres en el Departamento de la Libertad, 28 en San Salvador, tres en Usulután, uno en La Paz y uno en Sonsonate, en la zona de Huayúa. Podemos destacar dentro de estos dos ranchos de playa, uno a nombre del señor Julio Rán y otro pues a nombre todavía de la sociedad promotora de comunicaciones. De esta manera estamos nosotros recuperando parte de los activos que fueron obtenidos con estos fondos de casa presidencial. En este momento se van a ser entregados al Consejo Nacional de Administración de Bienes para que sean debidamente administrados. ¡Gracias!